Música 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 No por nada, pero... ¿Tiene como el teleno entero aguantando otro pa? ¿Ustedes como que...? ¿Ustedes no lo han visto eso, na? Pero ¿y cómo lo vamos a ver con la maldita cabeza de Skrillin en el medio? Las cabezas de Skrillin hay que meter en el curso de informática. ¡Cója, pero el tanda del país tuyo! ¿Qué me importa? ¿Me todavía sigo resentido? Pero ven acá, ¿y dónde que está la... 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 ...mujeres que yo traje a pelear por acá? Bueno, bueno, bueno. No peleas, pero tú estás loco, eh. ¿Que tú estás lleno de tigres? Nos vamos a quedar en estos hoyitos. Hasta que pase el torneo, llámate de mí. ¿Y a ti no te gustaba a ti que peleas? ¿Tú deberías de salir a pelear? ¿Por qué tú no peleas? ¿Que por qué? Porque yo soy una mujer y aquí hay no mujeres. A mí no te llegó tu mujer. ¿Pero quién fue el ratón que trajo esa vaina para acá? Oh, yo soy Jerry. Yo no sé, ¿qué tú te consideras mujer o si eres mujer? Yo lo que sé es que te voy a dar ahora. Espérense, chicas. No peleen. Yo me encargaré de esto. Las mujeres no pueden pelear porque no sirven, dijo Vegeta. Pero yo me vuelvo a sellar, ¿y tú no basura? No es lo mismo. Ustedes no están viendo que eso es un camión. Eso es pues un camión. ¿Cómo esto me dice camión, amigo? Ya le dije a ustedes que ustedes no iban a poder con este tínico. Pero es que mírate los brazos, los míos son más gordos. Con esos dos espaguetis de brazos. ¿Para dónde tú pensabas que tú ibas? Yo me estoy esforzando. ¡Tú no estás viendo esto! Ay, yo siento que estoy siendo muy dura con él. Bueno, ahora ya que me dice el que no puedo, dije... ¡Te ponemos masa, maldita masa! Bueno, paquete a este montón que yo tenga. ¡Gordo, gordo no a mí! ¡Hockey! ¿Qué me acabas de agarrar, señor Vegeta? Sube a la mierda, pero tú no estás viendo que ya... ¿Tú también quieres que yo te tire, eh? ¿Pero pa-pa-pa' qué es que Vegeta ayude a esa gente? Ay, sí. ¡Salvado! ¡Tú estás loca! Vegeta de ver que sabe mucho. Es el que me te da en un curso de informática. Gracias por salvarme, señor Vegeta. Yo iba a valer, verga. ¡Ay! Última vez que tú me vuelvas a decir a mí, dice que señor Frenteta. Yo soy el príncipe, pero no soy de allí. Pero usted tiene como problemas. Yo le dije, señor Vegeta. Cuando yo nací, yo conquistaba Planeta y mi Planeta fue destruido mientras yo estaba conquistando Planeta. ¿Pero quién le preguntó eso? Se llama el Freezer. Freezer fue acá y destruyó mi Planeta. Yo era el hijo del rey de ese Planeta. Pero... ¿A qué viene eso? El príncipe de Vegeta era yo. Mi papá era el rey. Bellita se llamaba el Planeta. Ahora que usted lo menciona, ¿príncipe de qué es ese Planeta se murió? Mmm... ¡Eso es! Pa' que no sea tan sabio, mamáñeva. Es que sigue con eso de príncipe, pero de Planeta tiene. Conmigo no, te apuñalo, ¿viste? Buenas, bolvite, guadá. ¡Cuéltame en banda, maldito tinaco! ¡El diablo se parece a un chiquito! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Coño, después de ver esa transformación en Saiyajin, me dio ganas de hacer una teoría para YouTube de por qué se nos ama es más débil que cualquier Saiyajin de la Tierra. ¡Por fin entendió lo que es ser un Saiyajin! Para mí, todos los Saiyajin son unos cingasos, madre. ¿Tú ves por qué es que yo no puedo tener cinco segundos de tranquilidad? ¡Ah, pero esta malvita sola ahora está en un Sony! ¡Ey, niño! Pero, pero tú no quieres canquiña. ¡El diablo maricón me quiere atracar! ¿Pero y cuál es la falta de respeto que hay en este torneo hacia mí? ¿Pero cuándo ustedes me están atracando? A mí, yo soy rico de cuna. Ahora no nos puede venir a un torneo a vender canquiña. ¡Me quieren violar! ¡Muchacha, pero tranquilo! Que solamente te queremos chequear la próstata. ¡Vegeta, loco! ¡Ayúdame, loco! ¡Tú no estás, tú estás muy ocupado! ¡Pa' ti sí! ¡Todo el tiempo, todo! ¡Pero mi frenteta, frenteteta, la frente más bonita del universo 7! ¡Frenteta, el príncipe de los Saiyajines! ¡El príncipe! ¡Tú no eres mi princeso! ¡Tú eres mi princeso! ¡Gracias! ¡Como quieras no te voy a ayudar! ¡Hablamos! ¡Mierda, me jodilla! ¡Oh, pero mira quién es ahí, vino a ayudarme! ¡Wey! ¡Gracias, de verdad que lo necesitaba! ¡De verdad que tú eres pila de vaca! Yo quiero que tú te vayas a trompar conmigo. El Goku que usted está solicitando no está disponible en este momento. Por favor, vuélvete a Dovase y no me llame. ¡Ah! ¡Gokú no está! ¡Gokú, no te dejes de que por qué mujer! ¡Krillen, quita la cabeza! Este pana va para gritando, pero porque él sabe que no va a ganar mientras mi gente está ahí. Aquí pensando, y serán que los gatos raspados gordos no saben que están gordos y raspados, porque yo no sé que él le dijo ese rapa a su madre que viniera a hacer mierda. ¡Yo lo que sé es que tú no vas pa' parte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Kaulifla, parte a Goku! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah! Tu Super Saiyan no me lo paso yo por el culo en modo base Deja de brillar conmigo ¡Venga! ¡El Rebolino! Goku todo se lo toma a Che Claramente se vio como le alcanzó el estado de un ángel en este torneo Y no lo ha vuelto a usar Es verdad, Goku busca su vaina por su cuenta Pero no, la tipa de un tigre por ahí tiene que dar la nalga para saber si le enseñan ¡Toma, maldito! ¡Y esta! Concho, tenía una vainita en los dientes, me la sacaste, gracias Ay, enséñame más, enséñame más ¿Tú te has visto el yuzu clon de sombra? ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? Tú lo haces así, súper rápido ¡Mija manga ahí! Y así te la puedo poner yo en modo base, chequea ¡Ay, va tan rápido que me lo puedo! ¡Toma! Un gancho ¡Ese sí lo vi! No me acuerdo cuando la mamá del señor Bees le daba una pela al señor Bees Dime, muñe, Magui, ¿qué tiene que ver eso con lo que está pasando ahora? Pero, Dios mío, enséñame algo más bacano que tú me tienes frenada ya O sea, ¿eso es lo mejor que tú tienes? No me estés retando, que no te conviene en ningún sentido Tú lo que tienes que enséñame es algo más extravagante O sea, ¿eso no se vale esa galleta que tú me diste? Ay, Dios, yo quiero pelear, yo puedo pelear, por favor Ay, sí, muchachas ven a pelear, que eso no importa, ¿eh, Goku? ¡Pues, gu... ¡Ey! ¿Verdad, Goku? Que nosotros podemos pelear contigo al mismo tiempo, lado Que tú nos coges al lado al mismo tiempo A pe... A pe... A pelear Ah, pero claro Oye, eso, nena, claro que sí, ¿por qué no? ¡Dia... ¡Diablo! Pero... ¡Pero diablo! ¡No! ¡Pero, Goku! ¡Por el amor a Dios! ¡Goku! ¡Cállese, maldito gato del diablo! Me voy a transformar Crin, ya yo entendí que de mal... Que de maldad que tú estás ahí Mira, yo te lo voy a pedir, por favor Quita tu maldita cabeza, Crinley, por no ver Eh, más, compadre, ya ha decidido Párate de aquí Vámonos a la trompa de una vez Oye, mego, que usted ve tan bacano Que hay que llevarlo a Infotea Que se haga un curso de informática Mire, señor Rochi Otro chiste más Con el maldito Infotea del diablo Y el curso de informática Y por mi madre Que te sacó de aquí A trompa Concha, güey No me digas que tú te pusiste celoso Porque tú querías ir por el curso de informática También Ahora me miran así Porque están de acuerdo con su curso de informática ¿Verdad? Véanse pa'l diablo ¡Sí! Super Paja Jim Fase 3 Sin cejas Ay, yo también me quiero transformar en el Fase 3 Goku, por favor, dime Que tú no le vas a enseñar a transformarse en el Fase 3 Señor Bill Por favor Ya cállese Yo lo que estoy loco Por ver a Goku de nuevo Con la Tachycardia no Instinct ¿Y qué? Ahora cada vez que yo me voy a mirar así ¿Ustedes? Váyanse pa'l diablo Grupo de Mamagüevo ¡Suscríbete al canal! Gracias.